Sesgo de autoridad. Bienvenido al podcast Caminando al éxito. Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido. Ok, bueno pues la semana pasada comenzamos a publicar estos temas acerca del sesgado y gustó mucho. De hecho pidieron ese tipo de videos y por eso creo que merece darle espacio porque es un tema súper interesante. Se mezcla perfecto la psicología con los negocios, con el marketing. A mí eso me encanta. Sesgo de autoridad habla. Bueno, antes de hablar un poco de esto quiero narrarte un video que a mí me impactó y que me dio como que, híjole, mind blowing, como que me explotó la mente del poder que tiene la autoridad. Este experimento es como que en un cuarto y es para medir qué tanto las personas hacen lo que la autoridad les diga aún y cuando lo que estén haciendo es incorrecto. Ok, hay un trasfondo dentro de este video pero bueno, no es momento para compartírtelo. Él trata acerca de que, bueno, están dos personas, nunca se habían visto. Uno es un actor y el otro es la persona que está haciendo el, o sea que es como que el conejillo de indias, ¿no? Trata sobre que por cada pregunta que el actor no responda, obviamente esa persona no sabe que es un actor, por cada pregunta que no responda bien, tienen que enviarle una descarga eléctrica, ¿ok? Si no contestan bien, la que sigue va a ser una descarga más fuerte y así, y así hasta llegar a 400, que es una carga que es capaz de poder matar a cualquier persona, ¿ok? Y pues arranca, entonces comienzan con el experimento, contesta equivocadamente y envía la descarga, ¿ok? Con el paso del experimento, la persona como que no se siente muy cómoda y ya decide parar el reto. Pero la persona o el encargado de hacerlo, que es una persona que nada más tiene bata, lentes y ya, le dicen, no, no puedes parar, debes de continuar con el experimento. Y pues aún y con toda esta sensación antihumana, continúan con la práctica. Llega un momento en el cual la otra persona ya ni siquiera contesta y ya como que asume, ¿no? Pues tal vez ya se murió o ya le pasó algo. Y aún así continúan. Y es tan increíble que más de la mitad de las personas concluyeron el experimento, aún y cuando tal vez la otra persona ya pudo estar muerta. Claro, afortunadamente esto fue únicamente un experimento, nadie se le ha herido, pero la sensación o esa figura de autoridad tuvo tanta fuerza para poder pedirle al otro que continuara aun cuando ya era un completo, híjole, pues, un martirio. ¿Ok? Y con esta misma imagen quiero que entremos en tema de autoridad. Imagina qué fuerza tiene la autoridad sobre las personas que le siguen o sobre la gente que creo que lo ve como lo más fuerte. Cuando tú puedes hacerte de tu figura, tu negocio, una autoridad, tienes muchísimo potencial para que la gente haga lo que tú le estás pidiendo. No te digo que hagas algo malo o indebido. Lo que yo te quiero decir es cómo puedes posicionar tu negocio, empresa o producto o servicio de modo de que la gente lo vea como un, este, algo grande, una autoridad para que la gente crea o haga lo que tú le estás pidiendo. Es algo así como lo que está pasando con los influencers. Hay muchos influencers que hoy en día ya nada más comentan sus videos, sabes que me gustó esta crema, me gustó esta proteína, me gustó este producto y hace que todos los seguidores pues vayan y compren el producto porque están fungiendo perfectamente el rol de autoridad. Para el día de hoy, bueno, el paso del día, lo que yo te quiero proponer es que de esa misma manera tú te puedas posicionar como el experto, ¿ok? Si tú te dedicas a vender, no sé, belleza, entonces posicionate como una persona que sabe acerca de maquillaje, de dieta, de imagen, si te gustan o vendes autos, ¿ok? Entonces posicionate como una persona que es experto en todo lo que tenga que ver con automotriz, con motores, con marcas, con todo ese tipo de detalles. ¿Cómo lo vas a hacer? Con comentarios, con posts, con videoblogs, con una serie de herramientas que hagan que tu público, que tu nicho te vea a ti como a la estrella de modo que cuando tú le digas, ¿sabes qué? Aquí está mi curso, aquí está mi producto, aquí está mi recomendación. La gente pueda fácilmente ir y creer en ti para que hagan esta acción, ¿ok? Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de suscribirte, dejar un like, un comentario, ¿qué te gustó? Hay muchísimos sesgos más, vamos a hablar más de ellos en el canal más adelante. Y para recordarte que en abril sacamos nuestro primer curso de percepción de marca, va a estar lleno de sesgos, va a estar lleno de mercadotecnia, lleno de branding, lleno de un montón de herramientas para que puedas posicionarte rápido como un rockstar en tu negocio, ¿ok? Te va a ayudar muchísimo y creemos que la imagen es un fuerte pilar, es como una pata de una mesa. Si no tienes una buena imagen, puede ser un buen producto, un buen servicio, pero si la gente no te detecta como algo creíble, tus conversiones, tu tráfico va a bajar. Y pues esto es todo, te veo el día de mañana con un video más.